Bueno, en este vídeo os voy a enseñar a hacer templates con Django y bueno, voy a hacerlo todo de nuevo otra vez para, no sé, para hacerlo todo bien y nada, así que hacerlo de nuevo otra vez todo y hasta que lleguemos a la parte de templates, ¿vale? no creo que tarde mucho voy a hacer de Django, guía, admin start project proyecto 33 y ahora python manage.py start app y le voy a llamar también saludo, ¿vale? ¿qué pasa aquí? dice que no está en manage, ok, dice de proyecto 33 y manage python manage.py start app proyecto bueno, start app saludo, ¿vale? igual que antes saludo es el nombre de la aplicación que estoy creando vale, ahora ya hemos creado el proyecto voy a ejecutarlo python manage.py run server run server y ya nos tira ya hemos creado el proyecto ya hemos creado, ¿vale? y ahora tenemos que ir a la carpeta proyecto 33 será si tomo un go vale aquí está y vamos a la carpeta vamos a aquí a la carpeta principal y quedamos en la carpeta templates, ¿vale? o plantillas voy a llamarse como quieras en este caso templates porque es lo más habitual y en templates tenemos que crear un archivo html pero eso lo voy a lo voy a hacer más tarde ahora una vez que habéis creado la carpeta templates vais a proyecto 33 o como se llame vuestro proyecto y vais a settings y en settings tenemos que ir a la parte de templates e indicar la carpeta en este caso se llama templates y ya está y guardamos como esta es una nueva aplicación que acabo de hacer ahora mismo también tengo que importar pues saludo la aplicación que he creado antes ¿vale? y nada ya la que hemos creado el template antes de ponerme con el template y tal voy a hacer la parte básica de views porque no la tengo puesta ¿vale? así que voy a ir a saludo a views veis esta parte la tengo puesta ya no va a ser con http va a ser con lo de render y aquí tenemos un ejemplo ¿vale? ponemos de saludo request render y ahora ponemos ya no es un http ahora es así render request index.html ¿vale? guardamos y ahora vamos a crear el archivo index.html dentro de la carpeta plantillas los templates vamos a crearlo y ponemos h1 voy a currar uno más ¿vale? voy a poner etiquetas y todo ya que es una plantilla pues por lo menos que tenga que tenga todo ¿no? o casi todo y h1 plantilla ¿vale? y la guardamos en la carpeta templates del proyecto guardamos index.html ¿vale? ya tenemos esto aquí abierto y no sé si me dejo ahora de algo hemos hecho aquí el request así la parte de urls tenemos que la parte de urls que los que ya la tenéis la parte del tutorial 1 esta parte no haría falta modificarla pero o no sé si si que hace falta yo que sé no lo puedo diría voy a coger como la tienen en el proyecto que he hecho antes a ver 30 settings urls si es lo mismo entonces queda settings con la url me digo urls y poner el paz saludo y esto ya habéis hecho ya antes porque lo tenéis hecho del tema 1 y ponemos saludo y había que poner from saludo punto use import saludo ahora ok y ahora voy a hacer saludo y vemos que ha grabado la plantilla pero aquí no está todo aquí sería como cargar una plantilla con render desde django pero también quiero enseñar algo más veis aquí esto que pone esta estructura ya no es como la que había antes vamos a la plantilla templates y la modificamos y veis que yo tengo aquí esta estructura que pone block content no pues hay que poner block content arriba y abajo ponemos en content y con esto lo que podemos hacer es desde python meter información que haya hecho o haya procesado o calculado nuestro programa por ejemplo voy a hacer un h2 que ponga variable 1 vale veis que está así block content bla bla variable 1 vale habéis visto que he modificado el index punto html de plantillas vale y ahora vamos a views vale una vez que hemos creado la estructura del html con block content y el content y todo eso block content y en block content con porcentajes y demás todo esto así vale como lo estáis viendo vamos a views saludo views y lo ponemos así que estamos haciendo con esto con my context estamos indicando aquí hemos añadido esto antes era así vale solo ahora hemos añadido hemos añadido my context vale y lo que hacemos es poder meter la información por ejemplo variable 1 es igual a plantilla modificada y eso es lo que hemos metido dentro del index en un h2 por ejemplo ponemos así vale indicamos así el nombre de la variable que le queremos meter vale variable 1 y ponemos plantilla modificada voy a guardar y ahora voy aquí saludo error en línea 11 block content que pasa que antes templates que me había copiado esto sin querer veis aquí la plantilla que pone variable 1 con así con esos símbolos así vale plantilla modificada veis que ha añadido esto desde el python y a poner por ejemplo resultado es igual a 1 más 1 o mensaje como hice en el ejemplo anterior mensaje es igual a 1 más 1 y pongo variable 2 es igual a str mensaje y ahora voy a la plantilla la modifico y pongo también en un h3 variable 2 no me está regulando que está pasando aquí variable 2 aquí hace falta HTML variable 2 833 views views No estaban pillándomela. No estaban pillándomela. No estaban pillándomela. No eran pillándomela. guionartificial.net y tenéis información.